En el próximo capítulo de desafío las cosas se ponen bien interesantes y es que llega el castigo más temido por los participantes del reality que es el corte de cabello. ¿Quién se llevará el corte de cabello? ¿Qué equipo perderá? ¿Será que Alfa continúa con su buena racha? ¿Y si gana será que lo enviará a Beta? ¿Será que las participantes se retirarán antes de cortarse el cabello? ¿Y tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal!